aquí tenéis el Minotaurium que es un vino que es solamente de Pinot Noir 100% y esto la etiqueta si os dais cuenta es distinta a la de otros vinos que yo elaboro y esta etiqueta me la hizo un amigo mío que ha escultado un tal Pepe Yagüez que me dijo que cuando hiciera un vino muy interesante que a le gustara mucho iba a hacer una etiqueta y aquí lo tenéis es 100% Pinot Noir en muchos sitios en donde está sobre todo en Francia y gente que ha venido a mi casa cuando lo han visto a lo primero los que han venido aquí sí pero en Francia en otra feria donde está o en Italia o en Londres dicen que no es Pinot Noir cuando ven el color porque es imposible que tenga este color tan tinto pero cuando les dices que está a 1200 metros de altitud la viña en la cara norte de la sierra todos dicen ah ah bueno ahora sí no entonces ya os digo por ejemplo a mí no está comprando este vino en Burdeos y dicen que allí en Burdeos que es la cuna de estos vinos que no hay ningún vino con el color con el color que tiene el vino Tauro este mío porque es que es muy tinto porque tiene un clima muy completo aquí allí donde tengo yo la viña esta es justo el sitio ideal para estos vinos que hay altura y frío y la tierra